Actualizan datos del coronavirus en Santa Cruz. Magalí, buenas noches. Efectivamente, aquí donde se lleva a cabo la reunión, adentro de lo que es el COVID, aquí el doctor Carlos Hurtado nos va a dar el informe epidemiológico de la jornada. Escuchemos. Muy buenas noches. Desde el Centro de Operaciones de Emergencia Departamental, hoy 21 de mayo del año 2021, emitimos el reporte de casos, la situación epidemiológica y el avance en la vacunación. Para hoy día, 1.033 casos. Segundo día consecutivo con más de 1.000 casos. 125.317 acumulados a cada fecha. El porcentaje de positividad hoy se sitúa también por encima del 20%. 23% de positividad para el día de hoy. Estos 1.033 casos están distribuidos. 810 en el municipio de Santa Cruz de la Sierra, 31 en el municipio de Montero, 33 en la Guardia, San Carlos 19, Pailón 16, Ascensión 14, San Pedro 13, Guarnes 13, Cabezas 10, El Puente, El Torno, San Julián, 8 casos, San Rafael 7, San Maipata y Santa Rosa, 5 casos, Saitina 4, Camiri, 4 Cañadas, Pampa Grande, Orongo, San Ramón, 3 casos, Charagua, Fernández, Alonso, San Javier, Valle Grande, 2 casos, y con un caso, San Miguel, San Miguel. Muy bien, el informe del doctor Carlos Hurtado, gerente de epidemiología, 1.033 casos confirmados hoy. Los recuperados son 650 y el número de fallecidos es de 20.